¡Suscríbete al canal! No sé cómo, porque no les dejaba ni tarea. Por eso querían una maestra. Por eso te queríamos tanto. Gaby, quiero que veas la primera imagen y que nos platiques qué es lo primero que se te viene a la mente ya que nos adentramos en este tema. Corre fotografía. ¿En dónde la veo aquí? ¡Ahí está! ¡En tu salón! Divino. Es que empezamos de la izquierda a la derecha. Tokimoto, Mario, el de Rabito, Pablo, Laura, esta era Alicia. No, no era Alicia, era... No, a ver, ¿te acuerdas de los nombres? Oye, esos eran los de la novela, porque yo tengo un grupo de WhatsApp donde todos los días nos saludamos. ¿En serio? ¡Claro! ¡Las carruseles! ¡Nos acabamos de reencontrar! ¡No te lo puedo creer! Daniel, este era David, Valeria, Marcelina, que era la hermana de Pablo, Laurita la Gorda, María Joaquina Cirilo. Y que se quedó en la mente de muchísimos mexicanos y que, por supuesto, no ha sido olvidada a lo largo de las generaciones. Una telenovela, bien lo dices, carrusel, pero que dejó un mensaje bien importante en la sociedad mexicana. Sí, ¿cómo no? Yo creo que cuando hay algo que te entusiasma mucho de chiquito, te quedas en la memoria emocional. Entonces pueden pasar los años y tendrás 80 y de repente te vuelves niño cuando ves a Chabelo, por ejemplo, ¿no? Oye, y a mí lo que más me gusta de mí. O a ti, debería ser de mi cariño. O a vos. ¡Uy! Maestra, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Ay, ¿cómo no? No, del salón de... Sí, poliéster. ¿Sí se acuerdan? No, Gonzon por la nariz me dice, no, no. Bueno, sí, yo dije, el color estaba un poco más claro. Ay, qué lindo que esté aquí, de veras, en nombre de todos los meseros del mundo, de veras, yo la admiro tanto y siempre la admiré, de veras. Pues, ¿cuántos estuvimos ahí? ¿Y le hicimos carrera? ¿Mesereando? Sí. ¿Mesereando? Algunos. ¿Migas por los lonches, poliéster? Oye, oye. ¿Migas por los lonches? A la hora del recreo mexicana. Yo hacía los lonches, sí, todos los lonches, y le servía a todo mundo de veras. Hay mucha gente que te conoce de atrás. Y estoy en el mejor programa de... No, o sea... Bueno, venga, ahí, ¿cómo pasó? No, 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 ¿qué pasó, maestra? Oye, no, yo... O sea, de atrás de que tienes mucha carrera. Mucha carrera. Sí, yo lo sé, maestra, yo lo sé. Qué bonita. Qué bonita. Usted hizo a pura gente de bien, por eso a la guiábamos, sí. Ahí está María Joaquina. María Joaquina. Con sorpresa de paletas. ¿Qué tal? No sé cuál de las dos, pero porque las confundo de repente. Y luego Cirilo, presidente de Estados Unidos. Ya me voy. Ya me fue. ¿Y qué era la maestra? Bueno, a ver, espérate, espérate, poliante, porque vamos a ver el siguiente video para ver si te acuerdas de la corona. A ver si tan fan, a ver si es cierto, porque te acuerdas de Sopa de Letras. ¿Tú te la puedes cantar? A ver si te acuerdas de Sopa de Letras, jugando en un tazón, mueve las, cambia las, toma una nación. Escribe bien tu nombre y canta esta canción. La Sopa de Letras vamos a preparar. A preparar. A de arroz, B de bombón, col, durazno, espinacas y frijol. G de gelatina. ¿Qué letras usé? A, B, C, D, E, F, G. ¿Qué? A, B, C, D, E, F, G. Es Sopa de Letras, jugando en un tazón, mueve las, cambia las, forma una oración. Escribe bien tu nombre y canta esta canción. ¡A preparar! ¡Eso! A preparar. Oye, padrísimo. Este tapa también fue padrísimo. Fue cuando lanzaste el disco del Club de Gaby. Sí, exacto. Hicimos todo un concepto del Club de Gaby porque era otra generación 10 años después. Estos eran ya 91, 92 y entonces la generación de los chavos de Carrusel pues ya eran adolescentes. Sí, sí. Es que fuiste como un ícono con todos los niños. Sí, ahí hicimos dos discos, hicimos un programa de televisión, teníamos un centro de diversiones, o sea, hicimos como todo un concepto padrísimo y estuvimos casi tres años haciendo eso. Y aparte te quedaba el personaje, de verdad te quedaba porque esa pureza que ven en la televisión y como el carisma sí traspasa, de verdad que sí traspasa. Lo padre es que esa fue una transición porque todo el mundo me conocía como la maestra Jimena y ahí como que yo quería ser la amiga Gaby. O sea, que la maestra también puede ser su amiga y también pueden seguir aprendiendo con ella. Ahora, ¿sigues teniendo a pesar de todos los años esta reacción con la gente? Porque los que te vimos de chiquitos o de adolescentes te vemos y es ¡ay! ¡Ay! Si sigues teniendo esa reacción, ¿no? Es muy chistoso, ¿verdad? ¿Cómo se vive con esa reacción de todo el mundo? A veces me hacen ¡ay! Y apágame, oye, ¿no? Porque pues hay gente que le debes algo siempre, ¿no? Entonces dicen ¡ay! Y apágame, ¿no? ¿Te acuerdas que te debías algo? Eso siempre se apunta. No, pero es muy padre, la verdad. Sobre todo porque fue un personaje que era una maestra. Si hubiera hecho una prostituta, imagínate. Sí, me ha dado una. ¡Ay, sí! Me acuerdo de ti, eres la... ¡La grita, la grita! Oye, ahorita que veíamos la foto completa de ese salón, ¿a quién de tus alumnos ya en la vida real recuerdas? O a lo mejor tuviste una relación después de... Fíjate que... porque son dos años de estar de lunes a viernes y luego teníamos Carrusel de Mágico, que era una obra de teatro. Entonces nos veíamos también los sábados y domingos. Dios mío, yo te vi también en la obra de teatro. Era 24-7. Y luego terminé, empecé en una novela que era El Filo de la Muerte, nada que ver con Humberto Zurita y tal. Y yo seguía haciendo gira de Carrusel con ellos. Entonces fue, la verdad, una amistad muy entrañable. Me encantó el otro día que leí un Twitter de alguno de ellos. Creo que fue Jaime Palillo, que decía... Me hierve la cabeza. Lo que ella diga de mí me importa hasta la fecha. Y eso como que me hace muy... Ay, qué bonito. Oye, pero dime una cosa. Llegó un momento en que la gente... Te emociona, aparte, mira. Sí, te sigue emocionando mucho. Es que sí, la verdad es que lo veo grande. Ahorita hice Made in México en el teatro con Juan Ferrara y Inclán y María Rojo y develamos 700 representaciones y los invité a todos a que develaran la placa. Y nos reencontramos hace dos años y estuvo increíble porque hasta las cinco de la mañana platicando de sus hijos. Y el otro día cumplió años Jaime Palillo, que es Jorge Granillo, y lo sorprendí en su fiesta de cumpleaños porque justo estaba aquí grabando lo de la serie de Silvia Final y me habló la mamá y me dijo, ¿puedes venir? Y le digo, claro. Y cuando llegó y me vio era así como... Ay, porque son muchos años. Entonces ya no dijiste con quién te... Te engañaste más. Y Kokimoto también, eran más chiquitín. Sí, claro. Entonces, bueno, Jorge era de los grandes, entonces llegaba y me decía, ¿cómo hago para que me peleen María Joaquina? Porque tuvieron un medio romancillo de chiquito. Sí, ¿lo pica? Lo pica y era con palillo la onda porque pues eran los grandes. En algún momento hubo algo ahí. No me lo dijeron. Oye, sí. Y dime una cosa, en algún momento la gente se llegó a hacer como bolas entre Gaby Rivero y la maestra Jimena como si el personaje ya hubiera sido como parte más que la tri. Sí, sí, de repente era como... Ay, sí, este... Maestra. Jimena Rivero, ¿no? O la... Ya sabes, pues es que tantos años. O sea, pero te paraban en la calle y te decían, ¿mis o maestra? No, en el súper, las mamás, ¿no? ¿Cómo hago para que mi hijo, no sé qué? No sé. Pero qué responsabilidad, chiquita, responsabilidad. Para que me ponga a la tarea. Sí, no, para que se porte bien. No se aprende las tablas, maestra. Sí, sí, sí. Estudial. Y de ahí vino el disco que tenía que ir allá. Mándale para que ella aprenda. ¿Cuál era el sueño más grande que tú tenías cuando iniciaste en el mundo de la televisión? Mira, tenía 14 años. El año que entra cumplo 40 años de estar en la televisión, ¿no puede creer? A los 14, pero sí, sí, a los 14. Sí, fiebre del sábado. Y mi sueño era ganar el concurso de Fito Gironi y Chela Brani. Entonces fui, concursé, mi mamá insistía en que fuéramos a tías a comprar una falda, porque en ese entonces no teníamos para... para estas marcas como de... ¿Cómo se llaman? Los que eran de un poder adquisitivo más alto. Premium. Sí, Dios, no sé. Y de repente le dije, esta falda, mamá, no se ve los pasos porque es volada. Pero se ve padrísimo. No funcionó, obviamente. No ganaste. Porque no sabían los pasos. Y después el sueño, sueño. No fue mi culpa. La siguiente semana dije, es que no me vieron bien. Me puse unos pantalones pegados y me volví a ir a concursar otra vez, a formar y a concursar otra vez. Era un concurso de baile. Sí, era un concurso de baile. Y gané. Y ese fue el concurso que el señor Azcárraga vio y dijo, ¿y esta niña quién es? Y de ahí empecé a hacer los promos del Canal 2. Porque, bueno, me llamaron para ir a bailar al Estudio 54 de Nueva York, porque había un concurso internacional y me iban a mandar a mí a ver si representaba a México. Pero cuando me dijo, ¿cuántos años tienes, 14? No te van a dejar ni entrar a la discoteca. Eres menor de edad. Pero, bueno, estamos tratando de ver, renovar la imagen y no sé qué. Y empezamos así. Ay, qué padre historia. De la imagen de Canal 2. Desde los 14 años. Sí, de ahí, pues, X-Tú y todos los programas. Una gran carrera. Una gran carrera que ha marcado distintas épocas. Oye, yo les platicaba de tu película. De las mariposas monarca que hiciste con el señor Gonzalo Vega. Que eras también una maestra, pero de piano. Y estábamos rescatando a las mariposas monarcas. A las mariposas, sí. Qué padre. Oye, pero, Gaby, en esta ocasión vienes a presentarnos también un proyecto muy interesante a través de Azteca 7, que no se puedan perder. Cuéntanos. Eso está padre, que pueda estar aquí con ustedes. Sí, claro. O sea, la voz está bueno. Porque voy a hacer, bueno, ya hice la voz de la Miss Dani. ¿Se acuerdan de los Muppets? Sí, de los Muppets. Claro, claro, claro. Sí, los veían. También se emociona. Corrías a la pantalla para ver quién era Nani. También marcaron la época. Sí, cómo no. Tenía muchos mitos. Maestra a niñera. De Miss Dani, porque hace lo mismo que la Miss Jimena, los cuida, los alimenta, les arregla sus problemas, nada más que no le ven la cara. ¿Te acuerdas que tenía una raya? Todo un mito, todo un mito, el rostro. Sí, cómo era la cara de la maestra. Ya le vimos la cara, eres tú. Y ahora son temáticas, porque ahora no son de rayas, sino ahora las medias te van a decir de qué se trata el episodio. Si es de aviones, me vas a ganar avioncitos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo disfrutamos aquí en Azteca 7. Fíjense, tienen que estar pendientes porque es muy importante que las mamás y los papás pongan a sus chavitos a ver la televisión porque ahorita tienen la oportunidad y Pato lo debe de saber Constantino, que tienes el control de saber qué ven tus hijos. Claro. ¿Entiendes? ¿Qué les puedes meter? Y es muy importante que les metan cosas positivas, que no estén cantando reggaetón ni de sexo, sino canciones para la ciudad. Domingo 11 de la mañana por Azteca 7, los Muppets Baby. Es el preestreno, no se lo pueden perder, les va a encantar porque además es como nostálgico. Qué padre que ellos se van a emocionar de verlo y les pueden presentar a Miss Nanny, a Miss Piggy, a Summer, que es nueva, a sus hijos y puedan hacer ese vínculo. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.